Con este pequeño truco de Minecraft podrás romper los bloques del portal de Lent y tener un portal completamente personalizado con los bloques de tu gusto en el modo supervivencia. Para esto simplemente coloca 4 bloques de tierra con un hongo rojo en estos 4 puntos y hazlos crecer con polvo de hueso. Este bug actualmente funciona en la 1.18 pero solo en edición de Java y puede llegar a ser que sea parchado en alguna versión futura así que aprovechalo desde ahora.